Ahora mismo vamos a tratar de factorizar trinomios que se pueden escribir de esta manera. Esto es, trinomios que pueden ser escritos en plan general como x al cuadrado más bx más c, en donde el coeficiente de las x al cuadrado, pues es un 1, aunque ese 1 no se suele escribir. ¿Qué es factorizar, Juan? ¿Qué es factorizar? ¿Qué es factorizar un trinomio escrito de esta forma? Pues mira, factorizar un trinomio escrito de esta forma es ser capaz de escribirlo como un producto de dos binomios. Atención, cuando sea posible, porque a veces o muchísimas veces no es posible factorizar. Igual que si te dan el número 13, escríbelo como un producto de números más pequeños o números primos. Pues, pues, pues que no hay. Bueno, tienes 13 por 1, pero no estamos hablando de esto. Sin embargo, escríbeme el 6 factorizado. Pues mira, el 3 por 2. ¿Sí? Estamos en el mismo caso. Vamos a ver, te voy a mostrar tres formas, tres métodos para factorizar trinomios que tienen este aspecto. El primero de ellos es como un merluzo, factorizando como un merluzo, es decir, sin pensar nada, sin entender nada. O sea, simplemente aplicando una receta de forma religiosa y dos métodos más en donde, por supuesto, hay que razonar. Venga, primer ejercicio y primer método. Método merluzo. Vamos a poner el método merluzo. Esto, muy rápido y sin pensar, claro. Esto es igual, esto es igual. Mira, escribo, escribo aquí una x, aquí una x, 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 x. Y aquí hay un más, pon aquí un más. Más por menos es menos, pon aquí un menos. ¿Por qué? Porque sí. Es plan merluzo, no hay que explicar nada. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. ¿Y qué más, Juan? ¿Qué más? Pues fíjate, estamos buscando dos números positivos, positivos, que verifiquen lo siguiente. A por B igual a 4. Menos 4 no, ¿eh? 4. 4. ¿Por qué? Porque sí. Y A y B, multiplicados, tienen que ser igual a 4. Pero, fíjate, ahora hay dos posibilidades. O que tengamos que sumar o que tengamos que restar. Esto se lo trae, porque aquí tenemos más, más, pero podríamos tener menos, menos, podríamos tener menos, más. Hay muchas posibilidades. Y este método en el que no hay que pensar nada, no hay que pensar nada, pero tienes que aplicar una receta gigantesca. Hay muchas posibilidades y tienes que sabértelas todas. A ver, que me pierdo. Mira, tendremos que poner aquí un más, tenemos que poner aquí un menos. Mira, más por menos, menos. Hay que poner un menos. Un menos. Y A menos B tiene que ser igual a 3. A 3. Y ahora operamos esto. Dos números, A por B, que sean igual a 4. A menos B igual a 3. No pienses que te lo digo yo. A igual a 4, B igual a 1. 4 por 1, 4. 4 menos 1, 3. Esto es. Pues tenemos aquí un 3, tenemos aquí un 1. Ya hemos hecho nuestro ejercicio. No hemos entendido nada. No hemos hecho nada, pero efectivamente lo hemos factorizado. Que es lo importante, ¿verdad? Te voy a decir una cosa. Has factorizado, sí. Pero yo te pregunto ahora, ¿para qué quieres tú aprender a factorizar? ¿Para qué? Si no te va a servir nada de lo que estás viendo aquí en tu futuro. Porque no vas a llegar a nada. Porque para llegar a algo tienes que entender las cosas. Estás forjando, te estás trabajando tu fracaso, utilizando esta birria de método, de verdad. Esto es completamente estéril. Vamos a ver esto de otra manera más jugosa. Si es verdad que esto se puede factorizar, podremos escribirlo de esta manera. X más A, X más B. Vamos a operar esto un poco. Vamos a multiplicar A más B por A menos B. Y esto es igual a X al cuadrado más BX, más AX más AB. X al cuadrado, mira. BX más AX, esto es A más BX, más AB. Esto significa que, que, pues mira, A por B tiene que ser igual a menos 4. A por B igual a menos 4. En el método Merlucir, decíamos que A por B era 4. ¿Por qué A? El método es el método. Y A más B tiene que ser igual a 3. A más B igual a 3. Estamos en lo mismo de antes. Buscamos dos números que verifiquen esto. Ya sabemos cuáles son. ¿Vale? Mira, yo te digo, yo te digo lo que funciona aquí. A igual a 4, y B igual a menos 1. O, 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 o. A igual a menos 1, y B igual a 4. Voy a borrar aquí, voy a borrar aquí, y te digo, pues, ¿qué pasa si tenemos este caso? Si tenemos este caso, pues podríamos escribir esto factorizado como X más 4 por X más menos 1. B igual a menos 1. Pero, pero aquí tenemos menos 1. ¿Cierto? Tenemos menos 1 aquí. Y este otro caso significa lo siguiente. X menos 1, X más 4. ¿Ves? Que es lo mismo. Es lo mismo. Así que, yo borro esto y me quedo aquí. Bien. No me quedo a gusto. No, no me quedo a gusto. Hay otra forma de factorizar. Y vas a verla. También hay que razonar. Y hay que usar conocimientos previos. Vamos a por ello, Juan. Vamos a por ello. Atención, que este método es muy jugoso y tiene muchísimo recorrido de cara al futuro. Así que, no lo desprecies, aunque puede ser que te parezca terrible. Pero ya te digo, es tan jugoso. Tenemos que partir de lo siguiente. Hay un trinomio perfecto que en plan general puede ser escrito de esta manera. A al cuadrado más 2ab más b cuadrado. cuando yo tengo un trinomio que está escrito de esta manera en plan general, es automático factorizarlo. Mira, a más b a más b o a más b al cuadrado. Puedes multiplicar a más b por a más b y tendrás esto. Es decir, que no me estoy inventando nada. Todo es razonado. Seguro, seguro que voy a poder escribir un cacho de esto como un trinomio perfecto. Vamos a intentarlo. A ver, a veces te pueden dar directamente un trinomio perfecto y sería mirando esto. No es nuestro caso. Bueno, como no es nuestro caso voy a intentar al menos que un cacho se parezca a esto, un cacho de este trinomio. Mira, 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 tenemos aquí x cuadrado más, aquí tenemos a cuadrado más, algo se parece. x igual a, mira, x al cuadrado más, aquí hay un 2, aquí hay un 3, qué mala suerte. Mira, no hay 2, me lo saco de la manga. Me lo he sacado de la manga, me lo he inventado, claro que sí. Aquí pongo 3x, atención, si me he sacado un 2 de la manga me lo tengo que meter en la otra manga porque si no habré hecho trampas. Si he multiplicado, tengo que dividir. Mira, realmente no he hecho nada ilegal. Y ahora pongo aquí un menos 4 y continúo. ¿Qué he conseguido? Pues, pues, a cuadrado más 2, x cuadrado más 2, la misma forma más o menos. Aquí, ¿eh? Esto. Claro, quiero llegar hasta aquí. Esto es igual a x al cuadrado más 2. Permíteme escribir esto de una forma más parecida a esta. Mira, a cuadrado más 2 a x cuadrado más 2x y ahora 3 medios por 3 medios. 3 medios b. Mira, 3 medios igual a b. Voy a suponer que 3 medios es b. Si 3 medios es b, aquí veo b cuadrado, pero aquí no veo nada, aquí veo menos 4. Mira, no veo 3 medios al cuadrado, 3 medios al cuadrado, b al cuadrado, pero lo pongo, lo pongo, por favor. Me acabo de sacar de la manga esto. Pero como me lo he sacado, tengo que metérmelo en la otra. He sumado lo resto, lo resto, y no he hecho nada ilegal absolutamente. Y este menos 4 lo pongo aquí. Un momento, que esto me está molestando, esto me está molestando. Hemos dicho que esto es a más b al cuadrado. Esto es como si no está, y esto es como si no está, ¿lo ves? No he hecho nada ilegal. Pero haciendo estas cosas no ilegales, es decir, son legales, mira, mira lo que he conseguido. He conseguido que esto sea un trinomio perfecto. ¿Y qué pasa si esto es un trinomio perfecto? Pues lo que pasa es que yo puedo escribirlo de esta santa manera, por favor. X más 3 medios al cuadrado. ¿Eh? ¿Y qué más? Mira, 3 medios, 3 medios al cuadrado. Aquí voy a tener que hacer unas operaciones. Voy a operar aquí un poco, mira, 3 medios, esto al cuadrado es 9 cuartos. Tengo menos 9 cuartos menos 4, 4, pues pongo 4 aquí, 4, opero esto. esto es igual a 4 por 4, 16 más 9, mira, esto es igual a menos 25 cuartos, menos 25 cuartos. Pero menos 25 cuartos es lo mismo que 5 medios al cuadrado, hay un signo menos, ¿eh? Aquí un signo menos, signo menos, lo pongo aquí. Menos 5 medios, vaya 5, menos 5 medios al cuadrado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Estamos haciendo cosas buenísimas, recordando conocimientos previos, aplicándolos a factorizar y lo más importante, esto para el futuro es tan importante y se usa tantísimo. El pan de cada día es esto. Mira, mira lo que tenemos aquí, mira lo que tenemos aquí. Nuevamente tenemos que tirar de conocimientos previos. Algo al cuadrado menos algo al cuadrado. Algo al cuadrado menos algo al cuadrado. Esto es famosísimo. a más b a menos b. Si yo multiplico esto, obtengo a cuadrado menos b cuadrado. No me estoy saliendo, no me estoy inventando nada, todo razonado. Bien, a más b a menos b. Esto es igual igual a x más 3 medios más 5 medios. x más 3 medios más 5 medios por a menos b. x más 3 medios menos 5 medios. Operamos aquí. 3 medios más 5 medios. Esto es igual a 8 medios. 8 medios es 4. Aquí pongo un 4 marchando un 4, Juan, marchando un 4. y esto que hay aquí es, mira, 3 menos 5 es menos 2. Menos 2 dividido entre 2 menos 1. Menos 1. x menos 1. El mismo resultado de antes, obviamente. Todo de forma razonada. Vamos a por el ejercicio número 2. x cuadrado menos 3x menos 10. Método merluzo, modo merluzo. Esto así. x al cuadrado xx. Signo menos, signo menos. Menos por menos, más. Hay otras posibilidades. Te las tienes que saber todas. ¿Qué ocurre si hay menos más, más menos, etcétera, etcétera? Es lo que tiene malo este método. Pero no hay que pensar nada, ¿eh? No hay que pensar nada. ¡Qué maravilla! A ver, a ver, a ver, Juan, ¿qué pasa? Mira, 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 mira. Buscamos dos números A y B positivos que hagan lo siguiente. A por B igual a 10. Y A y B habrá que sumar, habrá que restar. Vamos a verlo. Mira. Menos por más es menos. Hay que restar. Hay que restar. Vamos a por ello, vamos a por ello. Esto tiene que ser igual a 3, Juan. Menos 3, no, eh. Cuidado. Tiene que ser igual a 3. Tiene que ser igual a 3. ¿Y qué dos números A y B hacen que esto sea cierto? No pienses que te lo digo yo. Mira. A igual a 5, B igual a 2. 2. Fíjate. 5 por 2, 10. 5 menos 2, 3. Así que pongo aquí un 5. Pongo aquí un 2. Y Santas Pascuas. ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! No he tenido que pensar nada. Es súper rápido. Esto está bien factorizado. Está bien factorizado. ¿Hemos aplicado conocimientos que teníamos antes? Ninguno. ¿Lo que hemos hecho para factorizar aquí tiene aplicaciones para hacer algo en el futuro? Ninguna. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Vamos a ver esto de una forma más más razonada. Si es verdad que esto se puede factorizar, podrá escribirse este trinomio como un producto de dos binomios que tienen esta forma. X más A, X más B. Y ahora operamos esto. Mira. Ya lo hice antes. Haciendo este producto tenemos que X cuadrado más A más B es X más A por B. Multiplicando esto obtenemos esto. Esto quiere decir que A por B es igual a menos 10 A por B es igual a menos 10 y A más B es igual a menos 3 A más B es igual a menos 3. Necesitamos necesitamos igual que antes que ya lo hemos hecho antes dos números que verifiquen este sistema A igual a menos 5 B igual a 2 o A igual a 2 B igual a menos 5 Cogiendo esta posibilidad tenemos entonces X más menos 5 menos 5 y aquí tendríamos un 2 aquí tendríamos un 2 déjame borrar esto esto lo borro es decir X menos 5 X menos 5 por X más 2 y si cogemos esta otra tendríamos pues lo equivalente absolutamente equivalente X más 2 X menos 5 ¿ves? bueno vamos a ver esto de otra manera más otro método más en donde hay que razonar venga y para ello para ello vamos a necesitar saber lo siguiente hay un trinomio perfecto que en plan general podemos escribirlo así A cuadrado menos 2 AB más B cuadrado cuando tenemos un trinomio perfecto de este tipo esto es inmediato factorizarlo A menos B al cuadrado o A menos B por A menos B este trinomio no es de este estilo pero manipulando adecuadamente vamos a poder conseguir que al menos un cacho de este trinomio sea de este estilo este es nuestro objetivo ahora mismo podemos escribir este trinomio como X al cuadrado menos X al cuadrado menos fíjate fíjate aquí hay un 2 nosotros no tenemos 2 es aquí lo ponemos 3X pero como hemos puesto aquí un 2 y somos gente legal tenemos que poner aquí otro 2 aquí multiplicamos aquí dividimos ¿ves? al final 2 entre 2 es 1 no hemos hecho nada malo menos 10 igual igual mira 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 X al cuadrado menos 2 A al cuadrado menos 2 X debe de ser A en nuestro caso particular X tenemos X en el caso general A X al cuadrado menos 2 por esto lo reescribo pues que se parezca a esto aquí tengo A pues A es X ¿no? y 3 medios pues 3 medios aquí lo pongo B mira 3 medios 3 medios igual a B se parece de aquí aquí todo esto completamente equivalente pero aquí tengo B cuadrado aquí no lo tengo pues lo pongo lo pongo 3 medios al cuadrado lo... esto me lo he sacado de la manga pero claro ahora me lo tengo que meter en la otra he sumado aquí por esto sacado de la manga ahora lo resto para ser un nombre muy legal muy legal aquí pongo A menos B al cuadrado otra vez es que me molestaba y ahora menos 10 menos 10 menos 10 fíjate fíjate nuestro esfuerzo ha dado sus frutos porque esto que hay aquí es un trinomio perfecto pues escribamos escribamos la factorización de este trinomio perfecto ¿eh? esto que hay aquí se puede escribir como X menos 3 medios al cuadrado y ahora esto que hay aquí voy a calcularlo tenemos entonces 9 cuartos negativo menos 10 esto por 4 esto por 4 49 cuartos esto es igual a menos 49 cuartos pero menos 49 cuartos es lo mismo que 7 medios al cuadrado ¿cierto? sí esto es lo mismo que esto venga fuera esto y ahora y ahora A al cuadrado menos B al cuadrado una cosa al cuadrado menos otra al cuadrado antes hemos practicado esto algo al cuadrado menos algo al cuadrado es igual a a la suma de esas cosas por la resta de esas cosas pues venga vamos Juan esto más esto X menos 3 medios más 7 medios por esto menos esto X menos 3 medios menos 7 medios vamos a ver 7 menos 3 7 menos 3 esto es 4 4 4 medios 2 X más 2 X más 2 Juan X más 2 y aquí tengo 7 y 3 10 10 negativo 10 dividido entre 2 5 pues X menos 5 X menos 5 X menos 5 claro lo mismo de antes lo mismo de antes mira este ejercicio es para ti y puedes resolverlo como tú quieras yo te he mostrado en este vídeo tres métodos método merluzo muchas ventajas y dos métodos en donde hay que razonar un poco o muchísimo venga estoy debajo del vídeo en la zona de comentarios esperando nos vemos muy pronto